Me siento un rato, lo haré lo mejor que pueda Estaría bien que me cubriras a lo de la salva y no Por Lord Aeron Edificio terminado Repelar a corrupción 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 Pensaba que había sacado el electro de electricidad de la tienda esta En serio, en serio Pero fue... que me pensaba que... Estoy listo Por Lord Aeron Me siento un rato Me siento un rato o no ...eceras Beballs Mas Ah Dale, dale, que mola. Ah, no, te conozco. No, 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 no. A ver. Va. Los chinos se van a pensar que es mejor que hay. Más de lo que las two. Maldición escarlata, a eso se le llama Alicia. Estoy listo. En una cara del libro pone Sam y en otra cara pone más, más dos, más. ¿En qué puedo serviros? Es lo mejor que pueda. Edificio terminado. Estoy listo. ¿Por qué los petas de mi lado, cabrón? Ah, mira. Un crao, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me siento en rato Por Lord Aeron Edificio terminado ¿Qué deseas? Mil de daño Por justo máximo Actualización completada ¿Qué deseas? 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 ¡Gracias! ¿Por qué puedo serviros? Actualización completada. Me siento en realidad. Edificio terminado. Es un poco la tarde. Estoy listo. ¡Gracias! Con un lugar regalo. Es un poco la tarde o sea. ¡Edificio terminado! ¿Qué deseáis? ¡Edificio de dos hermosos! ¡Si, a la torre! ¡Esto es lo mejor que pueda! ¡Por lo difícil terminado! ¡Esto es lo mejor que pueda! Se le pone la armadura en la cabeza de la torre Si, a la torre y no creas que esta por la ex Si, ¿por qué no? En fin se han perdido para la policía. Si, no lo digas que hay malo ya. ¿Qué deseáis? Me siento en rato. Edificio terminado. 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 Actualización completada. No, 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 no. Edificio terminado ¿Qué deseas? Actualización Completada No puedo 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 Edificio terminado Está rindo bien calentito Ya eh Estoy listo Me siento honrado De lo mejor que pueda De lo mejor que pueda Edificio terminado No puedo Actualización Completada No puedo No puedo No puedo No puedo Uy, ya va a ser lo que voy a hacer Deletear O algo así entre dos cosas no Por Lordaeron Me siento honrado Edificio terminado Es lo mejor que pueda Si me canso, lo vendo todo, ya tomo Y tu no va a pasar, ¿no? Mi guajito ¡Hostia! ¡Apanque! Ya venga, que modo Porque si que Dios mío estaría bien que jugara las torres que tienes delante Estaría bien que jugara las torres que tienes delante Estabara la derrida Ah, ya, 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 ya Estaban casi notadas, ya El pueblo de nuestros aliados está bajo asedio ¡Nuestro pueblo está bajo asedio! ¡Docitado! ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos a la tierra! ¿El sueño ha aturdido mis sentidos? Asterudanador Algo no va bien Así se hará La Tierra y yo somos uno ¿El sueño ha aturdido mis sentidos? A mi guerra Estoy listo Actualización completada ¿En qué puedo serviros? No puedo invocar ahí Me siento en rato Edificio terminado Edificio terminado Está cayendo el meteorito Y se muere el hito Así que estoy dedicado Gracias Actualización completada Estoy listo Estoy listo Uy, me voy a pasar bien con el olvidado ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Vamos a ver No puedo hanar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué deseáis? ¿Quieres la pro? Y ahí va Por Lord Aeron No puedo invocar ahí No es para desde arriba Si no se ha conocido, estoy loco No sé lo mejor que pueda No, 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 no 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 No, no No, no, no La tringuilla ya es porque de eso ya hay que decirle que sí La tringuilla tiene que estar muy bonita en el coche Pensaba que había hecho eso No, eso es una barra de... ¿Qué pasa con vos? ¿Qué juego incluido? Hablando de eso El Adri se dejó un par de bajos en el maestro Edificio terminado ¿A quién decapitaste? A nadie Tiene que estar en el maestro de un maestro Actualización completada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, no, no, no Cueco Me siento un rato. Es que había un dedo, ¿sabes? Que deseáis. ¿Dónde anda? No, el... Ah, el PIN. ¿Actualización? Ah, el PIN. Ah, el PIN. Ya tú. Me acuerdo. Me acuerdo. 24 segundos. Me siento en rato. Me acuerdo. Así que yo supongo que Zota ya lo dejó en vivo. Vienen un 60 y... Supongo que... Seremos capaces de pararlo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Pero te agradecería que le echaras un ojo a la vida de mi hijo con lo raro? No es igual. Eso es para... eso es para débiles. Por eso. Pa' ti, perfecto. ¿Qué pasa si me han dado? Es de pureza. O sea... ¿Por qué es una jugada? Que deseáis. Amor. Paz. Es lo mejor que pueda. Por bajo. Ya tienes que hacer edificio terminado. Por ahora. Viendo a la gente... Es un tipo de azúcar que está acá. ¿La actualización? ¿Verdad? No. 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 Nada, 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 nada. Y vamos a perder. Y vamos a perder el nuevo. No sé. Tanto ir a perder. Menos mal de mi obra brillante, a nuevo. Por si menos mal. Menos mal que ha echado eso, tío. Pues que digo, tío. Bueno. Como mínimo, que otra cosa podemos hacer que cuando vengan se encuentran otra vez con los pocos que están tomados bien. Que deseáis. Por si acaso. Porque no lo hemos pasado con una vida. Esto es apura. Oh, yeah. Oh, yeah. Así es. Esto es tener suerte. ¿Por qué le han tanto más contigo? No sé. Sí. Lo jugar contigo mola por eso. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.